¡Hola Capricornio! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 28 de noviembre de 2022 y puede que estés a las puertas de que vengan grandes oportunidades, sobre todo en ámbitos de desempeño personal, cosas en las que hayas estado trabajando. Más, si no la sabes aprovechar a tiempo, no conseguirías avanzar con lo que realmente quieres. El actuar desde el desinterés podría hacerte perder un tiempo valiosísimo, o sea, trabajar de forma mecánica, autómata, casi pues sin interés. Por tal razón deberás detenerte a pensar y a reevaluar tu calidad, cómo estás haciendo las cosas como ser humano a través de todo el talento y la fuerza interior que tienes, poniéndote tú mismo o tú misma obstáculos fundamentados en inseguridades o rencores porque de esa forma solo conseguirás vivir desde la tristeza y la apatía, cosa que no te mereces en lo absoluto porque eres un signo maravilloso. Así que ve hacia adelante y enfócate en todo lo bueno que posees como ser de luz y todo ese talento que tienes para ofrecer al mundo y que si lo sabes canalizar podría brindarte a la larga muy buenos y satisfactorios resultados a nivel personal. Solo desde la determinación y la disciplina, el amor propio y el respeto es como vas a conseguir definirte a ti mismo o a ti misma desde nuevas y positivas energías de crecimiento y aprendizaje. Ya verás como desde el perdón y el entusiasmo por la misma vida y cada una de las oportunidades que la misma te ofrece, conseguirás trascender y vivir desde un plano existencial más elevado y positivo para ti. Además, valorándote cómo es debido y además dando amor, verás que la vida es algo maravilloso, digna de ser vivida desde energías de evolución y agradecimiento. No le des paso en tu día a día a la frase de no puedo, ya que claro que puedes, como ser de luz y voluntad, debes canalizarte y visualizarte desde energías de crecimiento y paz interior. Si te esfuerzas por conseguir lo que sueñas, pronto todo lo que anhelas podría convertirse en verdad. Ni más ni menos. Además, que el tránsito que está teniendo Venus, Saturno, Plutón y diría que un poquito Mercurio porque está ahí tocando, la verdad es que te va a favorecer mucho en empeño, actitud y perfeccionismo, precisamente tus valores. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud debes entender de una vez y por todas que tu salud es lo más vital que necesitas tener en cualquier hábito, en cualquier momento para que tengas cuidado de tu cuerpo. Por tomarte siempre a la ligera algunas cosas que te ocurren, de alguna forma te puedes encontrar, bueno no todos, ya sabes que muchos os cuidáis bien, pero hay una tendencia en algunos o algunas de tu signo que de algún modo frente a una situación para nada cómoda, en lugar de reaccionar y cuidarse, es como que dejan de cuidarse todavía más, se vienen abajo, se deprimen. Entonces intenta, si tienes un dolor en dicha zona, en una zona, ser responsable ante esa situación para que no se escampe, para que no se expanda. Si por ejemplo estamos hablando de una infección o algo mucho más grave, acude al médico sí o sí, porque a lo mejor le estamos dando muchas vueltas, pero con una crema antibiótica o con algún tratamiento se alivia el dolor y se alivia todo. Pero no creas que una herida mal cerrada o mal curada ya se curará sola, por ejemplo. Es que depende de muchos factores, claro, pero realmente tienes que cuidarte. Para el tema del trabajo, con desesperarte no conseguirás avanzar como deseas en tu plano laboral. Al contrario, con dicha actitud solo conseguirás presionarte y llegar a sentirte en cierto punto agotado o agotada. Acuérdate que lo que fácil llega, fácil se va. Poco a poco podrás ir avanzando como trabajador o trabajadora, así que no te extralimites. Con paciencia, tacto y buena vibra conseguirás ir cumpliendo todos y cada uno de los objetivos como profesional capacitado y pleno de talento. Organizando mejor tu tiempo, podrás rendir en todas las responsabilidades profesionales, así que sin detenerte en tu andar, pero tampoco precipitándote, con aplomo vas a conseguir brillar como la estrella más brillante en tu ámbito laboral. En ti está la fuerza necesaria para surgir y alcanzar el éxito. Para el tema económico-financiero, desde hace tiempo quieres organizarte financieramente y piensas que la mejor forma de hacerlo es abriendo una nueva cuenta bancaria, a lo mejor para ir soltando algo de lo que te vaya sobrando o algún dinerito con la cual puedas medir y llevar las cuentas claras en cuanto a tus egresos y tus ingresos. Piensas que con organización, esfuerzo y disciplina en poco tiempo lo consigues y además de hoy, precisamente el planeta Júpiter se encarga de darte esa visión expansiva y para nada te equivocas. Es una gran idea, ya que solo poniendo de tu parte y creyendo en ti, conseguirás trascender, trascender todo lo que observas. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 1, el 12 y el 25. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y para el tema del amor, por más que haces y entregas amor a esa persona que actualmente es tu pareja, de una forma u otra no te sientes del todo correspondido o correspondida. Sientes incluso un poquito de frustración al respecto ya que siempre has querido vivir tu ámbito sentimental con buenas vibras, como si de un cuento de hadas se tratara. Pero, mientras te silencias lo que sientes y no lo manifiestes a tu ser querido, tu inseguridad respecto al amor que la misma siente por ti, no conseguirás trascender a dicho sentimiento de inconformidad y duda. No le des más largas al asunto y habla sinceramente con tu pareja. Y de alguna forma es que va a quedar todo en una anécdota. Es que no va a haber nada negativo que os pueda separar. De hecho, el amor está en vosotros más firme que nunca. Tanto Saturno como Plutón, que mira que Plutón a veces lo pone todo patas arriba. Pero realmente puede hacer que lleguéis a conclusiones muy interesantes hablando hoy. Cualquier tipo de malentendido, cualquier tipo de apariencia que parecía una cosa y luego hablando resulta que era otra. Todo va a salir bien, pero hay que hablar. Si estás soltero o soltera, mucho cuidado con ilusionarte solamente. Si bien deseas, con toda tu alma, tener a tu lado a una persona que te aprecie en demasía y que valore cada uno de tus esfuerzos como ser de amor que eres, con tu capacidad de amar. Pero aunque te has entregado a conquistar en cuerpo y alma a esa persona que ante tus ojos es perfecta, la misma no se muestra del todo interesada en ti y eso te hace sentir muy desanimado o desanimada. Pero no deberás de caer en ánimos. Debes aprender a quererte a ti mismo o a ti misma como ser de amor para elevar tu autoestima. Que hay que decir que casi siempre está muy alta y eso está muy bien, pero creer que también hay alguien que puede llegar a amarte a ti. Y sobre todo, si estás conociendo a alguien con quien conectas ahora en esta época, dale importancia, dale valor a esa historia, que tiene salsa esa historia. Y para el tema energético y tu energía está mediana, sin cambios importantes durante el día. Debes reconocer que a veces tú mismo o tú misma te pones límites. Esto le pasa a todo el mundo, da igual el signo que sea, nos ponemos límites. Pero te llenas de pensamientos negativos, así que deberás trabajar en cambiar eso si de verdad deseas vivir una existencia más plena, llena de triunfos personales. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la audacia con la que tratas de llevar a cabo cada uno de tus sueños, que es lo que te ayudará a llegar más temprano que tarde a tu realización como ser humano. Y en negativo, cuidado con dejarte guiar por la furia en momentos determinados, que aunque todos nos podemos enfadar en algún momento dado, tú, como tienes mucho carácter, tanto positivo como tenso, podrías desbocarte prácticamente sin control. Por lo tanto, como eres lo que imaginas, ve que eres un signo muy poderoso en cuanto a todos los niveles, controla. Y también ten cuidado con esos miedos existenciales de la vida que consiguen paralizarte y hacerte creer que no eres lo suficientemente bueno o buena para cualquier tema que te pueda estar agobiando. Deberás hacer análisis de eso tampoco pensando mucho, simplemente dándote cuenta de que, bueno, donde no sepas, aprenderás, estudiarás, te formarás o lo que sea que quieras hacer para acabar siendo el mejor o la mejor en eso. Y para los estudiantes, te sientes un tanto desanimado o desanimada en cuanto a los estudios formales. Y es que el ambiente en el que te rodeas no es el más positivo, bien sea por parte de tus compañeros o bien sea desde los maestros. Y da igual que estudies desde casa, como que estudies en una institución presente. Pero eso no deberá afectarte porque, al fin y al cabo, si sacas buenas notas, no debe afectarte el hecho de la distancia que puedas estar viviendo con la gente. Tarde o temprano se sabrá todo, si fuese tu caso, pero ese punto no debería ser el que haga que te despistes o no estudies como es debido y como precisamente se debe. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de acuario te llevas súper bien. Tenéis muchas cosas en común, pese a que sois signos antagónicos, pero ciertamente vais a tener muchas, muchas cosas por cierta similitud de vida. Segundo lugar, con personas del signo de virgo hay buena comunicación, hay buenas armonías, hay sobre todo buenas conclusiones. Y en tercer lugar, con personas del signo de escorpio es un día fascinante, muy poderoso, positivo, divertido, gracioso, estable, con un montón de valores. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Capricornio.